Si no te pinto bonita, no es porque yo no te quiera Que si te pinto igualita, igual son ocho que ochenta Que contigo nunca me salen las cuentas De tanto quererte tanto, tanto más daño me harías Ni soy dueño de mis días, ni mi vida es lo que era Pero yo me moriría si te fueras No puede ser que me dejes, que yo ya no pinte nada Y como un tonto de babas, te lloré por las esquinas Como un niño derramando lágrimas de tinta china Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los París Que a mí ya nada me dice lo que me dice tu boca Y la huella de tus labios en mi copa Y la huella de tus labios en mi copa Te mire como te mire, te veo como te pienso ¿Quién no te piensa desnuda bajo la luz oportuna Y tu ropa sobre el lienzo de la luna? Ni que te vayas del todo Ni que te quedes pa' siempre Ni que yo salga y tú entres Quiero posarme en tu piel Y dejar este clavel sobre tu vientre Que me quiten lo pintado ¿Quién quiere que lo demuestre? Que todo el arte rupestre y la pintura moderna No son nada comparado con tus piernas Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los París Que a mí ya nada me dice lo que me dice de tu boca Y la huella de tus labios en mi copa Y la huella de tus labios en mi copa Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los París Que a mí ya nada me dice lo que me dice de tu boca Y la huella de tus labios en mi copa Y la huella de tus labios en mi copa Y la huella de tus labios en mi copa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias